Con mi mente y corazón yo te serviré Señor Que no hay nada imposible para ti Con mi mente y corazón yo te serviré Señor Que no hay nada imposible para ti Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, 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 amén Sí Señor, yo te serviré Con mi mente y corazón Con mi mente y corazón yo te serviré Señor Porque no hay nada imposible para ti Con mi mente y corazón yo te serviré Señor Porque no hay nada imposible para ti Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo conquistar, nada me puede detener Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, 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 amén Sí Señor, yo quiero adorarte en esta noche ¿Cuántos quieren adorar al Rey de Reyes?